Bueno, es un maní runner, o sea que se adapta a lo que Argentina exporta. Argentina exporta básicamente a 100 países distintos del mundo. Básicamente, nuestro principal consumidor es Europa, que básicamente compra maníes rare, así que nosotros proveemos eso. Este es un runner de ciclo corto, o sea que entra bien en la estación de crecimiento que tenemos nosotros. El problema con lo que está hoy por hoy dando vuelta en el mercado es que son materiales muy largos, entonces tienen problema de que la semilla llega inmadura, de que las variaciones en el rendimiento de año en año son muy grandes, este material soluciona eso, te permite cosechar temprano, lo cual simplifica la logística de cosecha, simplifica la entrada a las plantas, que es un cuello de botella importante para la gente que maneja las plantas de procesamiento, y además tiene mejor granometría porque la mayor parte de la semilla de la planta está bien llena, por consiguiente tiene buen tamaño y la calidad es muy superior. Entonces ese es nuestro principal objetivo, es acortar el ciclo, pero también agregarle resistencia a hongos de suelo, que son la principal limitante del maní en Argentina. También tratamos de incorporarle la característica de alto oleico, que es una característica química del aceite que hace que no se enrancie, cuando uno lo pone a cocinar, por ejemplo, o que hace dudar más el grano sin enranciarse. Y también estamos trabajando para tratar de que, desde el punto de vista del manejo, los cultivares se ajusten a la tecnología disponible, tanto en invertidoras como en fungicidas, básicamente para que ajuste al paquete tecnológico. Lo que uno hace con estos materiales de ciclo corto, es que si durante la estación de crecimiento se produce una sequía, generalmente el maní la característica fisiológica que presenta, como resistencia a la sequía, es que se queda mudo, no avanza el cultivo. Entonces, si cuando vos reiniciás la actividad de la planta, después que llueve, tenés un cultivar de ciclo largo, no te alcanza lo que te queda en la estación de crecimiento para llenar la semilla que ya trae. Mientras que estos cultivar de ciclo corto, alcanzan a cumplir ese llenado de semillas. Entonces, básicamente, el mecanismo que aplicamos nosotros, es el de acortar el ciclo del cultivar, para que si se produce una sequía entre medio, le alcance con lo que le queda del verano para llenar la semilla. Con respecto a esto, hacemos un paréntesis en un poco la disponibilidad que va a tener el productor con respecto a esta semilla. Sí, digamos que está en un estadio muy incipiente de multiplicación. Básicamente, la idea de esta jornada que hicimos aquí era mostrar los materiales, decirle qué es lo que se viene, pero todavía estamos a algunos años de que, recordemos que cuando salgamos a nivel comercial, hacen falta realmente muchas toneladas para sembrar. Entonces, aproximadamente, calculamos unos miles de toneladas que nos va a hacer falta, y hasta que lleguemos a ese nivel, digamos, todavía faltan algunos años, pero básicamente es para irles diciendo que el INTA está apuntado hacia las necesidades del productor. Todos sabemos que el productor requiere maníes más cortos, y esta es una muy buena herramienta de aquí a algunos años. ¡Gracias!